La verdad es que no soy yo, es solo un montaje de un antimago de Oz. No sé cómo pueden pensar que yo diría algo así, por cierto, muchas gracias por poner mi canción El Rincón de los Chaves. Sentidos de mi último disco, La ciudad de los pederastas, digo, de los árboles. Es que a uno cuando es poeta le pasan tantas cosas por la cabeza. Sus, que no es tu canción El Rincón de los Sentidos, es la canción de Amaral el universo sobre mí. Sí, por cierto. ¿Alguna declaración acerca del vídeo donde se te ve agrediendo a un técnico de sonido? Que no pego a nadie. Joder, que yo soy un gran patifista donde los haya, que mi lema es la libertad y que lucho por tener un planeta mejor. ¿Cómo puedes pensar algo tan, tan... de degenerados? Pero si se ve claramente como te abalanzas sobre uno de los técnicos. Pero como me asombro de lo mal pensada que es la gente. Solo voy a abrazarlo, que el pobre es un mandao y sé que él hubiese querido que siguiéramos tocando. Solo fui a consolarlo. ¿Y sobre los rumores de pederastia? La mayor mentira jamás contada. Es cierto que, como todos los músicos, he ligado con algún fan, pero solo con mayores de edad. ¿Pero si todos tus fans son adolescentes? Bueno. Siguiendo con el tema del vídeo en el que yo presuntamente salgo pegando a un pobre técnico de sonido, que no es verdad, que solo iba a consolarlo porque es un gran fan nuestro. No me has contestado la pregunta. Esto. Me parece que me tengo que... Bueno, pero antes una última pregunta. ¿Cómo ve el panorama del heavy metal con Mago de Oz? Lo veo bien. Yo siempre he intentado mantener el verdadero espíritu del rock y el metal. Es nuestra causa principal la defensa del buen rock y seguir rockeando. Bueno, esto es todo, Xuz. Gracias por venir a Radio Sargento Pop y esperamos tu vuelta por nuestros estudios. Gracias a vosotros por haberme invitado. Adiós.